Oigo, ¿quién es? Es una fan que nos quiere conocer Lo estamos haciendo famoso Y ahora mira como vos sos Este clan entrete Pa' la cubana, venezolana Pa' la borricua, dominicana Es Panaclan, lo baila tal amiga carita Es Panaclan, lo baila tu huelita y tu mamá Es Panaclan, este poco ve dentro de ti yo Es Panaclan, es Panaclan, es Panaclan Es Panaclan, lo baila tal amiga carita Es Panaclan, lo baila tal huelita y tu mamá Es Panaclan, este poco ve dentro de ti yo Es Panaclan, tú y yo Es Panaclan, tú y yo Dime que te parece Dime que te parece Esto es pa' que lo bailes Esto es lo nuevo 2013 Eso te lo sabes Dime que te parece Esto es pa' que lo bailes Esto es lo nuevo 2013 Esto es lo nuevo 2013 Y sin censura Pa' la gente de mi Cuba Rafa dura Lo que te traigo es sabrosura La melaza pura pa' que mueva tu cintura Mira mi cara como el cuerpo la escura Lo baila fulanita, lo baila pengana Lo baila mi abuelita, lo baila tal mi chamar Baile los solaris por allá por tropicana Bailelo como quiera y como a ti te dé la gana Primero la cadera Después con los pies Ahora con el cuerpo Ahora con el cuerpo Repítelo otra vez Primero la cadera Primero la cadera Después con los pies Después con los pies Ahora con el cuerpo Ahora con el cuerpo Baila con lo Manuel Afora Afora